Yo te quiero La libertad y el celo de quien dice Si te vas pues yo me quedo Y sin embargo si te vas Sé que no puedo Sé que me pierdo Palabras más, palabras menos Yo me muero Compañera De lamentos y de amores Que no acaben Aunque se nos muere el aire Y no podamos respirar Compañera Siempre hay cielo, siempre hay mar Si la luna no es de queso Dime tú De quién será Compañera no es carencia De ilusión Lo que pasa es que entregarme Sin medida me da un miedo Garrafar Mas si dudas Toma o deja la canción Que si no ha de ser de ti No será de nadie Mada Sin cadena Toma mi contrato De exclusividad Yo te quiero cotidiana Natural y maquillada Inocente o a mitad de la resaca La verdad La verdad nunca fue opaca Ni brillante Siempre fue sencillamente La verdad Yo te quiero Y la verdad es que te quiero De verdad Aunque todo lo anterior No sea verdad Dame el oro De tu inmensa desnudez Toma a cambio Mi perversa ingenuidad Compañera Mi compañera Yo te quiero Con mis manos Con el cuello Y el cabello Con las piernas Y el sudor De mi cabeza Yo te quiero Con mi rabia Y mi tristeza Cuando ríes Cuando duermes Y despiertas Cuando besas Yo te quiero Y ya no sé Cómo decirte Que te quiero Porque de tanto decirlo Ya no puedo Darte más Que el corazón Inventar otra canción Y decirte nuevamente Compañera Mi compañera Mi compañera Quiero que te quiero Que te quiero Gracias por ver el video